¡Que lo llevan a verlo! ¡Como lo llevo yo! ¡Que lo llevan a verlo! ¡Que lo llevan a verlo en sí! ¡Porque la puma daño! ¡Que lo haga de puta! ¡Que sale a ganar! ¡Que lo llevan a verlo en mi camión! ¡Que lo llevan a verlo en mi camión! ¡Como lo llevo yo! ¡Sergio! ¿Vos podés llamar?